Bueno, estamos aquí ya organizando ya la quinta noche, el primer fin de semana de febrero del ciclo Música en la Plaza, contemplado dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad. Y bueno, como todos los fines de semana, invitamos a la gente a participar de este ciclo que se viene desarrollando con tanto éxito en la plaza principal de nuestra ciudad. Este domingo contaremos con música variada, ya que va a estar el trío Budini, Rodio y Gallardo. Luego la participación de Peraco González, que va a ser un espectáculo de tango que va a tener mucho color porque va a estar acompañado también de una pareja que va a bailar algunos tangos cantados por Peraco González. Después vamos a tener la presencia del Folclore a través de Emilio Batistón para cerrar con la música bien arriba de Cuarteto con la banda La Gorda. Así que, bueno, estamos muy contentos por la participación de los artistas locales y también por la participación de la gente que domingo a domingo se suma en la plaza de nuestra ciudad. Sí, y además ya comenzamos mes de febrero teniendo en cuenta que el próximo fin de semana hay mucha actividad como prácticamente todo febrero con carnavales y demás. Exactamente. Nosotros ya tenemos prácticamente cerrado todo el ciclo. Nos falta ponerle el moño, digamos, a cómo vamos a realizar el cierre el domingo 25. Pero en realidad todos los fines de semana y toda la agenda cultural de febrero ya está completa. Vos pensá que ya comenzamos esta semana el domingo 4, pero el 8, perdón, el 9, el 10 y el 11 está el Moto Encuentro que organiza McKenna Biker y ahí participan bandas de rock como por ejemplo Arnova que va a estar tocando el sábado a la noche en el Club Atlético Belgrano. También estamos auspiciando para el viernes 9 la presentación de Banda 21 en esto que organiza el Club Atlético San Martín. Y obviamente ya estamos trabajando con la gente de la Comisión del Barrio San Vicente para lo que va a acontecer el sábado 18, que son los carnavales, donde vamos a tener la presencia de Rolly Sosa y por supuesto la comparsa y demás, que esas precisiones las tiene la gente organizadora que es la Comisión Vecinal del Barrio San Vicente.